Alumnos de 1º de ESU del Campo de Giraltar se incorporarán a la actividad de la oferta educativa municipal que presenta el patrimonio de la ciudad y las instalaciones del puerto Valle de Valqueciras. Así será el IES, Virgen de la Esperanza de la Línea de la Concepción, el que participe en primer lugar en esta visita conjunta a las murallas medievales y al puerto de la ciudad, actividad en la que colaboran la Delegación Municipal de Cultura y la Autoridad Portuaria y es ofrecida desde la Delegación Municipal de Educación del Ayuntamiento de Valqueciras.